Hola amigos, buenos días. Me preguntáis muchísimo a qué es debido el gran número de enfermedades que aparecen en la actualidad en nuestros perros. Y básicamente hay un punto en común en todas ellas, y es la manipulación genética a la cual les hemos sometido durante los últimos 100 años, más o menos. Y de esto somos responsables todos, desde el público, a los veterinarios, a los criadores, a un montón de personas que hemos ido influenciando a que los perros sean como son en la actualidad, sin pararnos a pensar en las consecuencias que esto iba a tener. En este vídeo os voy a contar simplemente 20 ejemplos, hay muchos más, pero os voy a poner los 20 ejemplos más llamativos. Sobre esos 20 ejemplos no os los pongo simplemente como cosa anecdótica, sino para que si tenéis uno de estos animales, o pensáis tenerlo, que tengáis un poquito más de información a conocer o a prevenir lo posible la aparición de estas enfermedades que os voy a comentar en cada caso. ¿De acuerdo? Pues no me he enrollado nada más y vamos a por ello. Una de las razas de perros que más hemos manipulado o que más ha cambiado en los últimos años es el Puck o Carlino. Sobre todo se ve mucho, mucho a nivel de su cabeza. Lo hemos achatado tanto que prácticamente le hemos quitado gran parte de su hocico. Esto tiene que tener repercusiones. Primero, a nivel de enfermedades respiratorias, que son mucho más susceptibles. Van a tener también muchos más casos de entropión. Es decir, en los párpados que se le pliegan hacia adentro, tienen los ojos mucho más llorosos. Y claro, las conjuntivitis en este tipo de perros, pues van que chutan. Luxaciones de rodilla, de rótula. Son algo mucho más frecuente en esta raza de perros. Luego, por la forma de la cabeza, pues tienen más probabilidad de tener el paladar elongado. Y ese hocico más corto hace que sean mucho más susceptibles a padecer un golpe de calor. Con lo cual, si vivís en un clima muy cálido, no va a ser quizás la raza de perros más adecuado. Y problemas respiratorios en general. Todo esto ha conllevado a que la esperanza de vida de los puc o carlino, pues esté de media en la actualidad sobre los 10 años. Son animales que van a vivir menos años que vivían antiguamente. Luego, otra raza que ha cambiado muchísimo, muchísimo en la actualidad, es el escotis tierril. El escotis antiguamente era un perro mucho más achatado de hocico y con las patas mucho más largas. Y hoy, por hacerlo un perro más hogareño, nos pensamos que es más hogareño así, los hemos seleccionado para que tengan las patitas más cortas. Los escotis tienen una alta prevalencia de multitud de tipos de cáncer. Muchos. Cáncer de vejiga, cáncer de estómago, cánceres de piel. Son animales que, de verdad, la prevalencia del cáncer en ellos es más elevada que en cualquier otra raza de perro. Y aparte, padecen mucho la enfermedad de Von Willebrand. Esta enfermedad, básicamente, es un problema de coagulación de la sangre. Es decir, sufren múltiples hemorragias. Es una enfermedad que, además, es de muy difícil trato. Por lo cual, mi recomendación, si os gusta este tipo de perro, es que el criador os garantice que los progenitores de estos perros, es decir, tanto los padres como, sobre todo, los abuelos, que os enseñen en la cartilla, en el libro genealógico, en todo lo que es la reseña que debe tener el perro, pues que no hayan padecido estas enfermedades. Esto es un consejo básico. Luego tenemos en este cuadro que os he puesto el bollero de Verna. Este es otro animal que, en la antigüedad, prácticamente, parece ser que no tenía problemas de displasia de cadera. Hoy tiene muchos problemas, quizás no tanto como el pastor alemán, pero muchos problemas también. Displasias de cadera, displasias de codo, problemas gravísimos que los animales quedan invalidados para su actividad cotidiana de forma casi permanente. Problemas en la sangre, como la estiocitiosis, y problemas articulares como la osteocondritis. Luego tenemos también el pastor inglés, o Bob Tail. En este perro, básicamente, se ha favorecido mucho el tener el pelo muy largo. Y claro, cuando un animal tiene el pelo mucho más largo que tenía en la antigüedad, los problemas de otitis son mucho mayores, son mucho, además, más graves. Es más difícil mantener ese oído limpio. Son animales, pues, que van a tener muchos problemas de otitis, pero también por ese crecimiento anómalo del pelaje, van a ser problemas de tipo cutáneo como las alergias, las dermatitis, etc. Son animales, en este sentido, muy sensibles a nivel de piel. Bueno, luego hay una raza que a mí especialmente me cabrea bastante, que es el Bedlington Terrier, porque es un perro que yo no sé por qué se ha potenciado el que se parezca a una oveja. Oye, si quieres tener una oveja como mascota, me parece fantástico, pero cómprate una oveja. No convirtamos al perro en una oveja, que no tiene nada que ver. Sí, es muy bonito todo lo que tú me quieras contar. Precioso, precioso, pero los perros no son ovejas. Se ha potenciado tanto ese aspecto ovino que hay una serie de consecuencias gravísimas. Tiene, por ejemplo, muchos problemas tanto de riñón como de hígado. Tiene displasia de retina con aparición de, básicamente, cataratas a cabo del tiempo. Lógicamente, una epífora, porque tiene mucho... La epífora es el lagrimeo excesivo, porque la gran cantidad de pelo que se le ha puesto en un sitio que no tenía que ver ese pelo. Y, fundamentalmente, también muchísimos problemas de soplo cardíaco. El soplo de corazón en estos perros es más elevado que en otro tipo de animales. Luego tenemos otra raza que también ha sido, desde mi punto de vista, machacada, que es el Bloodhound. Y se le ha ido seleccionando de manera que tenga muchos pliegues cutáneos, muchos pliegues en la piel. Se ha estimado que eso era algo bonito para ese tipo de perros. Claro, cuando tú tienes muchos problemas en la piel, pensar que cuando tú tienes un pliegue en la piel, en el fondo del pliegue es un sitio donde te aparece sarna, te aparecen hongos, etcétera, etcétera. Con lo cual es una raza que tiene muchos, muchos, muchos problemas de piel. Muchos problemas también de otitis. Lógicamente, por el exceso de piel, muchos problemas también oculares. Ectropion, entropion, todo lo que tú me quieras contar. Que además van a requerir cirugías que cuestan mucho dinero para reparar. Y una cosa muy desagradable, y es que toda esta serie de cambios, esta endogamia que ha tenido este animal, ha provocado que su esperanza de vida, hoy en día este es entre los 8 o 12 años. Es un animal que para un perro vive muy poco. El bull terrier inglés, pues bueno, otro claro ejemplo de salvajada genética que digo yo. El cráneo, como podéis ver, se parece lo mismo con churro a una castaña. Es decir, prácticamente nada. En los últimos 100 años, esa fotografía que veis es del año 1915 o 1914, su cabeza se ha alargado, básicamente porque era un perro empleado en peleas. La gente apostaba y peleaba y tal. Y ese tipo de cabeza, pues quieras que no, hace que el animal para una pelea fuese menos susceptible de ser dañado o herido por el otro perro. Esta manipulación genética del bull terrier conlleva a que en la actualidad sea un perro que tenga muchos problemas de piel, muchos problemas cardíacos, problemas de sordera bastante graves, problemas a nivel renal y muchísimos, muchísimos problemas en cuanto a lo que es luxación de rodillas. Es un animal muy propenso en la actualidad a tener esta enfermedad que es bastante grave, que conlleva pues a operaciones que tienen un coste elevado. Luego, pues el caniche o pudel. Pues con el caniche se han hecho también auténticas barbaridades. De hecho, se ha jugado con ellos mucho en cuanto a su tamaño. Podéis encontrarlos desde caniches muy pequeñitos a caniches tremendamente grandes. Y en la antigüedad no era ni una cosa ni la otra. Es decir, toda esta selección hace que este tipo de perro hoy en día sea muy candidato a tener problemas como la epilepsia, la torsión gástrica, es decir, que se le dé volteo al estómago, la enfermedad de Addison, las cataratas, displasias de cadera. O sea, lógicamente, en los perros de tamaño más elevado. Luego tenemos, por ejemplo, el Doberman Pinscher. Este perro pues se ha jugado con él a hacerlo mucho más estilizado, mucho más esbelto, pensando que esto era algo pues muy atractivo. Y no se ha pensado que en este, potenciando este tipo de características, aparecen una serie de enfermedades graves en este tipo de perro. Tiene, desde problemas en la columna vertebral, displasias de cadera, problemas cardíacos, graves problemas también de torsión gástrica. Y luego una enfermedad rara, pero que en este animal es más frecuente, que es el síndrome de Weber. Es una enfermedad neurológica por unas alteraciones en la conducción de los nervios que van en la columna vertebral. De muy difícil tratamiento. Luego, pues el Boxer. El Boxer también es una raza a la cual pues se ha jugado con ella a hacerlo más estilizado, un poco más grande de tamaño y a achatarle el hocico. Todo eso va a conllevar que los Boxer, a día de hoy, sean una de las razas con mayor y más variado tipo de cáncer. Luego tiene muchísimos, pero muchísimos problemas de corazón, torsiones gástricas, muy frecuentes también, y no se llevan nada bien con el calor excesivo. Enseguida se marean, tienen síncopes, y el golpe de calor en ellos es más habitual o más frecuente que en otras razas. Otro ejemplo, es el Fox Terrier pelo de alambre. Pues bueno, se ha potenciado, que a la gente le ha parecido interesante, no sé por qué, que tenga el pelo más ensortijado, más alambrado. Y esto, pues en esa selección, que uno dice, pues mal, si solamente he buscado ese carácter, pero cuando tú buscas solamente un carácter, no piensas que a nivel genético se dan otra serie de consecuencias. Y eso ha provocado que sea un animal que con mucha más frecuencia que otros tenga problemas del tipo epilepsia, sordera, y muchos problemas de tiroides, pero muchos. Pastor alemán, pues el pastor alemán, otro tanto de lo mismo. Es que además, yo si veis la fotografía, a mí el perro antiguo me parecía muy atractivo, no sé qué necesidad ha habido de achatarlo hacia abajo, con lo cual esto hace que tenga muchos problemas de espalda, problemas en las columnas vertebrales, sobre todo problemas de que los discos interverterrales puedas tener algún tipo de luxación. Y lo que más grave es el perro hoy en día con más problemas de displasia de cadera. O sea, pensar la diferencia que hay que tener entre las patas de delante y las patas de atrás. Las delante están aquí alto y las de atrás están ahí bajo. Esto es gravísimo. La displasia de cadera es un problema muy grave, muy doloroso para cualquier perro, muy doloroso. Pensar que se te está saliendo la cabeza del fémur, del acetábulo, de la cadera, eso duele un montón. Y lo potenciamos. Hombre, yo, vale, hay que pensar que el perro ya antes era bonito, no hace falta llevarlo hasta ese extremo. Con el pequinés, pues pasa un poco similar, es otra de las razas que se ha potenciado. Si era un perro con bastante pelo, pues vale, vamos a hacer si tiene, a ver si podemos meterle más pelo, que no nos parecía bien como estaba antes, pues vamos a seleccionarlo para que tenga más. Y eso conlleva un montón, un montón de problemas oculares. Pero un montón. Claro, si te metes los pelos hacia el ojo, y tienes, primero tienes conjuntivitis, luego te aparecen cataratas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, como se le ha achatado mucho el hocico más de lo que ya lo tenía antes, los problemas respiratorios en los pequinéses, desde cosas más livianas, como pueda ser el estornudo inverso, que no es muy grave, a colapsos traqueales, pues va a ser algún animal muy susceptible a tenerlo. Y ya luego, aunque es un perro pequeño, que no parece candidato, tiene también problemas de displasia de cadera y muchas luxaciones de rótula, muchísimas. Con el bulldog, lo del bulldog ya es también, yo es que, honestamente, puedo hacer gracia que el aspecto que tenga hoy en día, pero es un aspecto insano. No sé, es como una persona muy obesa. Esto no es normal. No es normal. Y claro, ¿qué hemos potenciado? Que sea más chato de hocico. Lo sabéis, es un perro que le cuesta respirar, que respira con dificultades, de que es un cachorro, les cuesta hacer deporte, no corren prácticamente. Se les ha cortado las patas. Los problemas oculares que tienen son brutales. Y las torsiones de gástricas, el volteo de estómago, con la consecuente muerte, si no se lleva en pocas horas al veterinario, es muy elevada también. Y, aunque os penséis, si viene el campeón de la displace de cadera, quizás sea el pastor alemán, el bulldog está ahí a la par casi con él. No penséis que es un perro que se le sale, se le sale la cabeza del fémur, se le sale de la cadera. Y esto, pues, lo que os comentaba, lo mismo que el pastor alemán. Dolorosísimo. Luego, el cavalier King Charles, es otro de los perros que, de verdad, los ingleses han pasado cuatro pueblos, no, cinco o más. Es un perro que es que, además, para mí es más feo en la actualidad, desde mi punto de vista. Quien tenga uno, no quiero ofender a nadie. Pero las enfermedades raras que tiene este perro no las tiene ninguno. Tiene una enfermedad casi exclusiva de él, que es la siangomielia, que solamente la tiene este perro. Prácticamente. Cuando hablas de esta enfermedad, todo el mundo sabe ya que te refieres a él. Y es una enfermedad tremendamente dolorosa, muy dolorosa para cualquier perro. Tiene, a nivel cardíaco, problemas en la válvula mitral, alteraciones en la función del corazón, soplo cardíaco, displasias de retina, cataratas. De hecho, básicamente, es un perro que suelen morir, la gran mayoría de ellos, por problemas en el corazón. Es decir, la causa más rara de muerte en este perro, os digo yo que es la vejez, el San Bernardo. Se ha pensado con el San Bernardo un poco parecido a lo que ocurre con el Bulldog, o que ese aspecto más pesado y demás, lo hacía como más bonachón, etc. Y lo único que ha hecho es convertir al perro en un saco de problemas. Muchísimos problemas de displasia de cadera. Brutales. Brutales. El perro antes era muy estilizado y ahora es mucho más pesado. Y el peso en un perro que ya de por sí lo hemos forzado a que sea obeso, pues es una causa de agravamiento de cualquier problema articular. Y los San Bernardo los tienen. Muchos problemas también de torsión gástrica. Muchísimos. Muchísimos. Lógicamente, debido a su peso tan brutal, pues si lo tienes en un país cálido, pues va a tener casi seguro al 100%, algún golpe de calor en un momento dado. Un San Bernardo, me lo imagino, en México de Efe, y vamos, el pobre animal, lo debe pasar fatal. Lo del Sarpey, honestamente, ya es que no tiene nombre. Es que no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Yo lo siento mucho. Ha habido compañías publicitarias que lo han potenciado y, claro, toda la gente quiere tener un Sarpey. Pero los problemas de piel. Horrorosos. A más que son muy difíciles de tratar porque es muy difícil tratar, por ejemplo, un problema de ácaros. Cuando el ácaro se te mete en el fondo del pliegue de la piel es muy difícil. Problemas oculares. Los que queráis. Perros con conjuntivitis todos los días. Que les das un colirio y no se curan. Con cataratas, con ectropión, con entropión. Horroroso. Horroroso. De hecho, se ha manipulado tanto genéticamente que hay una enfermedad que se llama la fiebre del Sarpey. Que es una que, como os podéis imaginar, solo tiene este perro. Parece ser, no está del todo claro, que, claro, como tiene tanta piel, ha generado algún tipo de efecto secundario al exceso de ácido hialurónico que tiene este animal. al tener tantísima piel que no debería tener. Y es un perro que continuamente va a tener síntomas de fiebre, abatía, uff. Y para colmo de males, pues también, todo esto se combina y se agravan los problemas de piel en el Sarpey al ser una raza que es mucho más sensible a cualquier problema de alergia alimentaria. Tiene más que casi cualquier otro tipo de perro. El Schnauzer. Pues otro caso, otro ejemplo típico de mala evolución genética, de mal trato animal para mí, al fin y al cabo. Con este perro se ha conseguido, por ejemplo, una enfermedad que es casi exclusiva de él. De hecho, se le llama el comedón del Schnauzer, que es un tipo de dermatitis muy difícil de tratar que solo tienen este tipo de animales. Luego, por el exceso de pelo, es quizás de las razas que más problemas tiene de visión, de conjuntivitis y al final de aparición de ceguera. Y ya no os digo nada, igual que el comedón del Schnauzer, pues todas las alergias secundarias de piel que os podáis imaginar. El West High Languaytierrier, pues es otro ejemplo brutal de manipulación. Es decir, un pelo, un perro, perdón, que tenía un pelo, un pelaje, normal, correcto, pues se ha potenciado que tenga el pelo demasiado largo. Eso que podía parecer, como os digo, a lo mejor anecdótico, conlleva alteraciones en otros genes que no tienen nada que ver. Sobre todo, genes que van a hacer que el perro tenga muchos problemas óseos a nivel del cráneo, especialmente de la mandíbula. Luego tiene la enfermedad del Leg Calve Spert. Esta enfermedad lo que va a hacer es que tengan una necrosis de la cabeza del cuello de la cabeza del fémur. Es decir, por decirlo de alguna manera burda y que se me entienda bien, la cabeza del fémur se muere y se pudre dentro del perro. Y ya luego luxaciones y problemas y problemas de rótula, pues son el pan nuestro de cada día también con este tipo de perro. Y por último, el setter, pues es un ejemplo más de cómo la manipulación pues lleva a que un perro que era un perro normal, un perro pues atractivo, humilde y noble en su aspecto, pues que tenga hoy en día, o sea, también uno de los que con mayor frecuencia tiene problemas de alergias de piel, muchísimos. Luego tenemos el setter inglés, otro perro que se ha manipulado para que tenga un pelaje más exuberante y más bonito según quien lo mire, ¿no? Y esto ha conllevado a que de forma indirecta aparezcan una serie de problemas, sobre todo problemas de muchos problemas de alergias en la piel, es uno de los que más problemas de putáneos tiene debido a esta evolución o mala evolución a la cual se ha sometido, muchos problemas de displasia de codo y muchos problemas de hipotiroidismo, es decir, va a ser un animal que la subtiroides no va a funcionar correctamente, no va a producir hormona tirosina y va a ser un perro que como consecuencia tiene una esperanza de vida más reducida de lo que tendría que ser un perro. Se sitúa entre los 11-12 años de media y poco más, no pretendo con este vídeo haberos asustado, simplemente poner un poquito en el dedo en la llaga sobre una serie de problemas, hablaremos de más problemas de este tipo porque a veces lo que yo llamo estupidez humana nos lleva a cometer daños y personas que luego se dicen ecologistas luego en la práctica no lo son, no lo son, no quieren en verdad, no quieren o no saben creer bien a los animales. Y nada más, no me enrollo mucho más, nos despedimos y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. 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 Gracias.